Bueno, vamos a dar continuidad al encuentro y invitamos entonces ahora sí a que se acerque la directora de la biblioteca, la licenciada Graciela Perrone, subsecretario que nos está acompañando en este encuentro, para nosotros es todo un honor realmente que Gabriel Brenner nos esté acompañando en un encuentro de recuperación del patrimonio histórico educativo y a la doctora Adriana Puigros para que den comienzo, para que den continuidad a la charla. Hola nuevamente, siguiendo entonces con la actividad hoy, tenemos el honor de tener a la doctora Adriana Puigros que nos ha acompañado en muchas actividades y especialmente quiero agradecerle todo el apoyo que tuvimos cuando tramitamos la ley del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y otras unidades de información en la última reunión en diputados que gracias a su participación exquisita y casi de hada madrina pudimos destrabar así la ley que era el último paso para que, bueno, se sancionara. Así que queremos agradecerle, siempre estaba acompañándonos, ya sea en estas cosas macro, micro y también como investigadora en la sala americana que ya siempre, muchas veces la encontramos así anónimamente trabajando y eso muestra su extenso y comprometido perfil con la educación argentina. Hay una línea, digamos, honesta y comprometida siempre con la educación, tanto a nivel pedagógico, a nivel directivo, a nivel político. Bueno, me toca leer un poco su currículum, que lo haré brevemente. Es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación y entre 2008 y 2013 fue la presidenta de la Comisión de Educación en Cámara de Diputados. También fue ministra de la provincia como directora general de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires y también se desempeñó como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología entre el 97 y el 2001 en el Congreso y diputada convencional de la Convención Constituyente en 1994. Y hoy es presidente de la Asamblea Nacional del Partido Frente Grande que integra el Frente para la Victoria. Bueno, sabemos de sus actividades docentes como investigadora, consultora titular, profesora consulta titular en filo en la UBA, también investigadora principal en el CONICET y desde 1987 directora del programa APAL que es Arte de Activas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina. Y bueno, tiene muchísimas distinciones. La publicación es el premio Andrés Bello en el 2004 de Memoria y Pensamiento Iberoamericano y la mención especial de la Fundación Conex y la beca de la Guggenheim Memorial Foundation en 1991. Libros, más de 20, coautoras, más de 40. Y sus últimas publicaciones fueron La tremenda sugestión de pensar que no es posible, Rodolfo Puigros, Retrato familiar en intelectual militante que lo donó hace poquito en la biblioteca, y el inspector Ratie y los maestros de Tierra Adentro que justo encaja en nuestra temática de hoy, que es la biografía escolar. Así que bueno, lo dejamos ahora a Gabriel que va a decir unas palabras introductorias y luego escucharemos con placer a Adriana. Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero, un agradecimiento especial a Adriana por estar aquí y un saludo especial a los presentes, pero bueno, hoy la presencia es real y virtual, por lo tanto quiero saludar aquí a los colegas, las colegas del Ministerio de Educación de la Nación, docentes de la Ciudad de Buenos Aires, gente que ha venido de la provincia. Quiero saludar especialmente a los colegas de La Rioja, de Entre Ríos, de Chaco, de Misiones y de Salta, que recién tuvimos la oportunidad de escucharlos. Permítanme decir tres cositas nada más, pero me parece importante decirlas en este espacio. Por un lado, importante desde la Biblioteca Nacional del Maestro del Ministerio de Educación recuperar en esta séptima jornada el patrimonio histórico vinculado a las biografías. Y en ese sentido, permítanme decir algo sobre las biografías. Porque recuperar la propia biografía es una condición necesaria, quizás no suficiente, para poder erigirse uno como docente. Yo soy docente primario y recuerdo de manera destacada el haber revisado mi propia biografía escolar en aquellos momentos que me estaba siendo maestro. Pero creo que también es un ejercicio ético, pedagógico y político revisar las biografías como sistema educativo. Y poder revisarnos y saber quiénes somos como escuela y como sistema educativo. Y a propósito de revisar la propia biografía en un sentido crítico, sabiendo de ir a buscar hacia el pasado, pero enamorados y conectados con el presente y el futuro especialmente, permítanme decir algo en torno a quien tenemos hoy en la conferencia central de este espacio. Yo creo que uno es todo lo que fue y todo lo que está haciendo. Adriana recién fue presentada y Adriana es, a mi modo particular de ver, de las pedagogas más destacadas en la región y en el mundo. Y si hablamos de historia de la educación latinoamericana, argentina-latinoamericana, creo, y lo digo con sinceridad, es un referente único. Y cuando digo esto, quiero decir que hoy estamos trabajando en torno a esta historia que ella recuperó del inspector Ratier y sus andanzas en nuestro país a través de una recuperación de documentos que Adriana seguramente contará con precisión. Pero yo quiero decir que hay una colección de historia de la educación argentina-latinoamericana que son una buena cantidad de tomos, que particularmente la editó Galerna, la misma editorial que edita esta publicación. Y yo creo que esa colección, especialmente pensando en la primera, sujetos, disciplinas y currículum que tiene que ver con la constitución del sistema educativo argentino, es, permítanme decir aquí con ustedes y a todos los colegas, es un paso imposible de no atravesar. Es una parada necesaria que hay que hacer como docentes en nuestro país para justamente saber algunas cuestiones sobre nuestra condición biográfica. Recién la colega Salteña hablaba del normalismo y yo creo que Adriana, antes que nadie o mejor que nadie, pudo distinguir entre aquel ADN, porque todos somos normalistas, y quiénes fueron los normalizadores en la constitución del sistema educativo argentino, que no es lo mismo. Y permítanme también decir, a propósito de eso, yo leía que una de las escuelas, si no me equivoco, que está presente en este momento, es de la Rioja y se llama Joaquín B. González. Y Adriana también, en ese primer tomo, y a veces, así como el origen de un sistema es clave cuando atraviesa su crisis, el origen de una colección, a mi modo de ver es clave para pensar la propia colección. Yo pensaba que Adriana discute en esa colección la construcción hegemónica de los normalizadores y entonces conocemos a través de ella a CENET, conocemos el discurso biologicista y también profundamente autoritario de quien fue presidente del Consejo Nacional de Educación, José María Ramos Mejía. Pero Adriana también nos arrima el bochín, permítanme la metáfora deportiva, para saber quién fue el loco Vergara. Y Adriana también nos anima, a propósito del nombre de esta escuela de la Rioja, a saber que Joaquín B. González quizás pudo haber sido lo que no fue, y es la constitución de un discurso contrahegemónico. Lo recuerdo en la lectura de ese tomo que retomé en estos días, entonces yo quisiera justamente destacar, cuando digo que uno es todo, es hoy tener el orgullo y que nos honre en el Ministerio de tener a Adriana Pudirós, historiadora de la educación argentina y latinoamericana, más allá por supuesto de diputada, presidenta de la Comisión de Educación, ministra de la provincia de Buenos Aires, docente, y quiero aclarar docente, que yo fui docente mía allí por el año 89 en Historia Argentina de la educación argentina y latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, facultad de la que fue decana un tiempo antes. Yo simplemente quiero decir que creo que poder recuperar el patrimonio a través de historias, de biografías, es quizás una manera interesante de hacer historia. Yo respeto mucho los museos y creo que son un ámbito fundamental, pero yo prefiero elegir el recuperar la historia con historias, con caminatas, con situaciones, con biografías, y la verdad es que aquí Adriana va a presentar la biografía de un inspector, y quiero destacar también la figura de un inspector, yo recién hablaba de Vergara, que fue un inspector, y aquí vamos a, por la década del 30 y del 40 del siglo pasado, a saber algunas cosas del inspector Rattier, pero aparte por la figura, que significa la figura emblemática de un inspector en el sistema educativo de cualquier lugar, particularmente en la Argentina. Y cuando digo inspector me refiero a la figura del inspector, del supervisor, como se llame en cada una de nuestras provincias. Y aprendiendo justamente, por ejemplo, de Justa Espeleta, pedagoga que hace mucho tiempo está en México y trabaja sobre la figura de los supervisores, el inspector es una figura clave en la escuela, pensando en la tensión entre transformar la escuela o que la escuela se conserve tal cual es. Y Carlos Vergara fue una figura de inspector, interesante para pensar en la escuela como herramienta de transformación social y de inclusión social, como herramienta de democratización de la sociedad. No conozco tanto respecto a Rattier, pero si Adriana escribió un libro sobre Rattier, libro que no leí, seguramente invita a pensar en la posibilidad de cambio que puede haber en la escuela. Yo creo que nosotros, todos los que estamos en el sistema educativo, tenemos que ser conscientes de que navegamos en la tensión entre la permanencia y el cambio. Y recuperar el patrimonio tiene exactamente que ver, y está vinculado a pensar en los cambios. Y por eso quiero instalar este espacio en el marco de las actuales políticas públicas de educación que tienen que ver con el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente, que es un plan quinquenal 2012-2016. Fíjense que incluso atraviesa la raya de la gestión política de un gobierno para pensar también en la importancia de construir políticas de Estado. Y cuando hablamos de inclusión escolar, no podemos negar que somos de algún modo herederos de un gran proceso de inclusión social y escolar del siglo XX, que como bien nos explicó Adriana en sus libros, esa inclusión quizás está más homologada con la homogeneización. Y por lo tanto, incluir tuvo mucho de homogeneizar y estar de un solo modo, andar de una sola manera, vestirse de un color, cantar de una manera y utilizar un tipo de lengua. Y la verdad es que estamos hoy en un momento en que el desafío tiene que ver con la inclusión democrática en la escuela, en donde en todo caso las diferencias no se congelen como deficiencias, sino que en todo caso puedan enriquecer y permitirnos sentirnos iguales, pero también diferentes. Y construir inclusión de ese modo, construyendo inclusión, y no que la inclusión sea un proceso de imposición. Entonces, dicho esto, yo quisiera aprovechar para decir que escuchar a Adriana en el marco de esta séptima jornada y en el marco del Plan Nacional de Educación Oligatoria y Formación Docente es también pensar en los modos en que construimos autoridad. Pensar la historia es pensarnos cómo construimos autoridad. Y lo digo en esta época porque siempre andan agazapados y dando vuelta discursos de corte nostálgicos y moralizantes que piensan que todo pasado fue mejor y recuerdan cierta autoridad del pasado a veces desvistiéndola de su propio contexto histórico y social que se rememora. Entonces aparece la idea del pasado como futuro. Yo creo, permítanme decirles, que esos discursos de restauración de la autoridad son peligrosos y esconden, sin decirlo, profunda desconfianza en los más jóvenes que son nuestros alumnos y fundamentalmente en aquellos que no fueron invitados a la escuela y particularmente en la secundaria y a partir del 2006 con una ley de educación nacional, con orgullo decimos, tienen que ser las alumnas y los alumnos del sistema educativo argentino y de la escuela secundaria. Entonces, permítanme decirles esto, de que a veces estos discursos agazapados nostálgicos que a propósito de proyectos legislativos coinciden con pensar la colimba educativa para ciertos jóvenes en vez que la escuela, prefiero en todo caso decir que estos discursos de restauración plantean restaurar la autoridad. Y permítanme, colegas, que les diga que restaurar la autoridad es algo por lo menos imposible restaurar, se restauran los muebles, se restaura el bronce. La autoridad es una relación que se construye. Y me parece que eso es una herencia interesante en la lectura de Adriana Pugirós de su obra, pero fundamentalmente, de poner a discutir las biografías. Yo creo que es una oportunidad que no tenemos que dejar pasar. Y aprovecho, para cerrar esto, traje un pequeño obsequio que quiero hacerle a Adriana, porque ayer en el Ministerio de Educación con la presencia emocionante de Quino, festejamos los 50 años de Mafalda. Justamente recién la colega desde Salta mencionó a Mafalda. Y yo quiero decirles que quiero hacer este regalo, es un pequeño gesto con Adriana, que es un desplegable que se arma, me permito abrirlo, deberías abrirlo vos, pero permíteme abrirlo para mostrárselo a los colegas. Es un... No, ahí sale, ahí salió. Es Mafalda armada en rompecabezas, después lo armamos, pero esta Mafalda de rompecabezas son cuatro dimensiones de Mafalda que nos marcan para toda la vida. Mafalda y sus amigos, Mafalda y la escuela, Mafalda y la familia, y Mafalda y el mundo. En cada una de estas dimensiones hay preguntas que nos ayudan justamente a pensarnos como país y a pensar los últimos 50 años de nuestra historia. Así que yo quería hacer este regalo a Adriana, porque lo estamos... Y me gustaría también que ustedes lo sepan y que lo sepan las provincias que nos están escuchando. De cada uno de estos libritos hicimos 10 millones. O sea que hay 40 millones de libritos y la idea es que de aquí a poco tiempo estén en las manos de todos y todas las pibas y los pibes de las primarias públicas, de las secundarias públicas y los institutos de formación docente. Pero además hay un desplegable, a propósito de Mafalda, con los derechos del niño, de las niñas y los adolescentes, y con un detalle menor, no menor. Y con esto quiero cerrar, para no ocupar la palabra, pero me parecía importante poder decir estas cosas. Esto que también es un obsequio para Adriana, hemos hecho 1.250.000 y son justamente un desplegable con los derechos de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, pero que están en castellano, pero también en 7 idiomas de nuestros pueblos originarios. Y yo recuerdo una vez que escuché y leí a Adriana, que cuando hablaba del inspector Ratier, en una entrevista que le hicieron en la revista 23, Adriana decía, se pondría muy contento el inspector si hoy viera el desarrollo de proyectos plurilingües y pluriculturales. Así que yo lo que quiero decir es que a mí me parece emocionante hacer este obsequio a Adriana y decirle que, porque Adriana también seguro es algo que le apasiona, saber que este desplegable lo estamos haciendo en esa cantidad de millones que les dije, pero está siendo en castellano y en 7 idiomas originarios. Pero con un detalle, no va en idiomas originarios, en mapuche para los mapuches, en huichí para los... No. La idea es que vaya en todos los idiomas originarios para todos los chicos de la Argentina, porque si no uno con el discurso plural termina generando una cultura de gueto. La idea es que todos los pibes argentinos reciban en castellano y en lenguas e idiomas originarios, porque en todo caso la integración se hace justamente construyendo la figura del otro como complementariedad y no como amenaza, que eso es el imperativo de estos discursos dominantes y nostálgicos que nos quieren hacer creer que solamente el futuro puede ser el pasado. Así que yo lo que quiero es, a propósito de esta situación, hacer este obsequio, ahora sí, perdóname que lo abrí, eso no se hace, Adriana, pero lo abrí para contarlo, y decirles que nos honra en el Ministerio tener a alguien como Adriana Pujirós y poder escucharla, aprender de ella. Yo sé que hoy es sobre el inspector Ratier, pero yo les digo, creo que no puede no ser leído por los docentes, por los funcionarios de los ministerios de nuestro país, toda la colección de historia argentina y latinoamericana, Adriana Pujirós, pero especialmente creo que debe ser leído sujetos, disciplinas y currículum, la constitución del sistema educativo argentino. Así que los orígenes del sistema educativo argentino, en ese caso el corte es de 1880-1916, si no me equivoco, o por ahí, así que para cerrar, enorme honor tener a Adriana, agradecerles a ustedes la presencia real y virtual, y que sea esta una jornada de la que podamos aprender, y que sea esta una jornada en la que cada uno de ustedes se vaya con alguna pregunta que no pueda obtener rápidamente la respuesta. Gracias. Bueno, después de todo esto, solo puedo decirles gracias, muchas gracias por el regalo. Además, como es muy oportuno, porque ayer por la tarde vinieron a verme junto, un diputado chaqueño trajo para que nos reuniéramos a 25 o 30 miembros de la comunidad CUOM, que desarrollaron, tienen desarrollado casi casi un propio sistema educativo. Entonces ellos venían porque quieren ver cómo se puede hacer que sus... tienen un pequeño sistema de educación superior, cómo hacer de ese sistema una universidad. Y entonces estuvimos conversando bastante justamente sobre el tema de cómo hacer para solucionar, para solucionar o para acercarse a alguna solución sobre dos cuestiones. Una es que en la escuela pública tardan más en aprender. Los chicos CUOM tardan más en aprender en la escuela pública. En la escuela CUOM aprenden más rápido y tienen más éxito. Y por otro lado, cómo hacer para no aislarlos. Entonces, bueno, sobre eso estuvimos conversando varias horas. No es un tema fácil, pero precisamente se vincula con esto. Y entonces, digamos, casi a modo de saludo para el conjunto de docentes y de personas que están estudiantes, seguramente también, que están escuchando, quiero empezar por agradecer muchísimo a la Biblioteca Nacional del Maestro, al Ministerio de Educación. Realmente la oportunidad de hablar de estos temas es muy... realmente muy importante. Yo se los agradezco muchísimo. Y esto, claro, que se vincula con el inspector Ratier, porque precisamente una de las preocupaciones fundamentales del inspector Ratier, cuya historia y la historia de esta investigación también enseguida voy a contar, pero una de sus preocupaciones fundamentales fue precisamente la educación de los pueblos aborígenes. Y entre otras cosas, él fue uno de los fundadores de las llamadas aldeas, que eran, digamos, emprendimientos educativos destinados a, tanto a pueblos aborígenes del sur, a mapuches, como a pueblos aborígenes del Gran Chaco. Trabajó precisamente en ese tema. Y lo que mencionaba recién Gabriel, que es que el desplegable, que yo realmente no conocía, pero el desplegable de Mafalda, no tiene una sola lengua y no está destinado solamente a un grupo aborigen, coincide con lo que planteaban ayer los Cuom, que decían, nosotros tenemos este proyecto de universidad, pero acá ponemos, tiene un artículo que dice, se podrán, vamos, proponemos una universidad en el Gran Chaco, pero proponemos que pueda haber muchas más universidades indígenas y también que las universidades públicas se abran, esto es muy importante, se abran a los pueblos aborígenes, en su lengua, en sus saberes, etcétera, en su filosofía. Y esto, digamos, coincide con esa preocupación de Rattie. Rattie fue inspector del Consejo Nacional de Educación cuando en la Argentina había territorios nacionales. Entonces fue nombrado inspector alrededor de 1928, había varios grados en la inspección, varios grados en la inspección. Entonces entró, digamos, en la carrera de inspector, pasó de director de escuela de inspector alrededor de 1928 y siguió hasta el año 43. Después tuvo algunos cargos en el ministerio y fue además miembro del Consejo Nacional de Educación, lo cual era algo, casi la meta en aquella época para cualquier docente, llegar a ser vocal del Consejo Nacional de Educación. Bueno, pero mucho antes que eso, en la década del 20, Rattie fue al sur como inspector, inspector de la Patagonia. Y tuvo casi siempre su sede, la mayor parte del tiempo tuvo su sede en La Pampa. También la tuvo en una época en Zapala. Y años después, digamos, sobre la década del 30, como a mediados de la década del 30, lo pasaron, lo destinaron a Chaco, que estuvo un tiempo en resistencia, pero estuvo bastante mucho más tiempo viajando por el interior del Chaco, yendo al impenetrable, etc. Fíjense de la época en que hablo. Ahora, ¿cómo llegamos al inspector Rattie? Esto me parece que es importante contárselos, y no me quiero olvidar. El hijo del inspector Rattie, que se llama Hugo Rattie, es un antropólogo muy importante, creo que es el segundo antropólogo que se recibió en la Argentina, que ha trabajado mucho sobre los pueblos aborígenes en la provincia de Buenos Aires. Y un día me llamó y me dijo, mira, está el archivo de mi padre, y quiero lo quedar, porque el grupo de ustedes trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciencias de la Educación, y entonces me gustaría que lo tuvieran. Lo cual fue muy generoso, realmente, muy generoso, digamos, se vincula con lo que mencionaba Graciela respecto a las bibliotecas, o sea, la idea de cuidar las bibliotecas, la idea de que debe haber legislación que cuide las bibliotecas, y también los archivos personales. Es decir, tenemos presentado un proyecto desde hace años, que lo seguimos presentando y lo seguimos presentando, y vamos a lograr que se apruebe en algún momento, que es la protección de los archivos personales que tienen valor histórico o interés nacional. Y en este caso, Hugo Rattier advirtió eso, dijo, bueno, este archivo es un archivo público, entonces nos lo dio, y así empezamos a trabajar, y después, una vez terminado el trabajo, lo donamos a la biblioteca del maestro, el archivo, que entiendo que todavía lo tiene en la cátedra de la historia de educación, así que falta terminar el trámite, porque, digamos, pasó primero por la cátedra de historia de educación argentina y latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras, así que vamos a acelerarlo. Entonces, cuando nos encontramos con el archivo, empezamos a ver que era un tesoro, era un verdadero tesoro, porque había una correspondencia entre Rattier y las más importantes figuras de la época de la educación argentina, una correspondencia personal sumamente interesante. El archivo puede entrar en esta mesa, pero lo que contiene es de un valor enorme. Empezamos a estudiarlo, y encontramos ahí, de alguna manera, una prueba de algunas cosas que planteamos precisamente en el primer tomo de la historia de la educación en la Argentina. Es cuando planteamos que no solamente existió en la Argentina una línea autoritaria, es decir, de la docencia, un normalismo autoritario convencido de que su postura de superioridad respecto al conjunto de los alumnos, sobre todo aquellos que venían de los sectores más pobres, más humildes, rurales, etcétera, en aquella época, o inmigrantes, que eso iba a garantizar la enseñanza y garantizar la imposición de la cultura al conjunto. Y no fueron los únicos, sino que también hubo una corriente importante, importante, de maestros, de inspectores, que pensaban las cosas de otra manera, y que estaban muy influidos por la escuela activa europea, y también por los pensadores democráticos norteamericanos, norteamericanos, bueno, desde Orasmán, que como ustedes saben había sido la fuente de Sarmiento, una fuente muy importante para la idea de educación común, o sea, idea tan importante que es la de educación común. Hoy hablamos de sujetos de derecho, bueno, la idea de que todos los habitantes de la nación son sujetos de derechos de la educación es la que estaba contenida en la idea de educación común de Sarmiento y de Orasmán. Entonces, esta corriente de educadores que sobre todo se desarrolló a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, pero sobre todo en las primeras décadas, bebió de las ideas de Orasmán, John Dewey, y de María Montessori, del conjunto de pensadores más de vanguardia, que tenían un pensamiento sobre todo más democrático referido a la relación entre docentes y alumnos. Yo creo que eso es muy central y por lo tanto democrático referido a la relación entre los diferentes estamentos del sistema escolar, entre inspectores y docentes, entre los docentes entre sí. O sea, esa idea, la idea de la cordialidad, del buen trato, del respeto por el otro, que no es algo menor, sino que es algo ideológica y políticamente, y obviamente pedagógicamente, fundamental. Esa obviedad muchas veces es la clave de la convivencia y de la posibilidad de producción conjunta en una sociedad. y esto era algo central para ellos. Entonces, lo que planteaban, que es lo que toma Ratier, es la necesidad de enseñar, la necesidad de no imponer, sino enseñar. Entonces, Ratier, un hombre que tendría para esa época treinta y pico años, cuarenta, treinta y pico años, viaja por la Patagonia, va a visitar las escuelas que están en los lugares más remotos y lucha permanentemente con los burócratas que están instalados en la ciudad de Buenos Aires, porque en esa época la educación era unitaria, o sea, estaba totalmente centralizada en la ciudad de Buenos Aires. Como ustedes saben, el sistema educativo argentino por la ley de transferencia de 1993 fue, digamos, dispersado y afortunadamente la ley del 2006, la ley actualmente vigente, la ley de educación nacional, rearma el sistema escolar sobre bases federalistas. Pero en la época de Ratier el sistema estaba completamente centralizado, entonces, un docente de Neuquén si quería arreglar un vidrio tenía que hacer una nota pidiéndosela al inspector que debía elevarla al Consejo Nacional de Educación en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Ratier se sentaba con los docentes y hay páginas maravillosas que están en el archivo porque escribía y escribía y escribía en donde, digamos, él conversa acerca de cuáles son las dificultades de la enseñanza, les transmite, les escribe, les deja escritas esquelitas, esquelitas, se podría hacer tal cosa, tal otra, y en ese mismo marco es que él introduce una beta maravillosa que es una beta artística y de varias maneras, fomentando el teatro escolar, fomentando los títeres, hay una anécdota muy linda que es que él conoce a Jesualdo, el educador y titiritero uruguayo, y entonces lo invita a que vaya a su casa y Jesualdo parece que iba y se instalaba, se queda mucho tiempo, bueno, en esa época también y en un lugar digamos bastante descampado como el sur de la Argentina, era bastante lógico, entonces Ratier lo recibió en su casa pero Jesualdo se quedaba y se quedaba y tenía un gran diálogo con la esposa de Ratier que ha jugado un papel muy importante, era un artista de una familia de artistas y su hermano un gran pintor argentino que triunfó en Brasil, en Salvador, Brasil, en el corazón de Brasil, Salvador, Bahía, entonces es el clima de la casa de Ratier y ahí claro le gustó a Jesualdo, entonces empezaron a ir juntos a las escuelas a recorrer, imagínense los años 30, recorrer kilómetros y kilómetros como todavía ahora recorre cualquiera que vive en una provincia patagónica, llevando los títres a las escuelas y en discusiones muy interesantes acerca de cuál es el papel del arte en la enseñanza. Ratier era un gran lector y un gran lector del monitor de la educación común, maravillosa revista que hay que verla, hay que verla, yo creo que todos tienen que ir un día a la biblioteca y tocarla, agarrar los tomos del monitor, ojearlos, mirar las maravillosas ilustraciones y el monitor está en la biblioteca nacional de maestros y está también ah, perdón, tenés razón, que eso es maravilloso. la comunidad educativa argentina latinoamericana y mundial, un trabajo de 10 años de digitalización y acá están presentes Belén, especialmente la persona que se encargó de hacer las analíticas, primero fue Isabela Cose, que es una gran historiadora, que trabaja en la biblioteca y Belén, que por años y años eso demuestra el trabajo sustentable que hay que hacer con todos estos fondos y uno puede acceder al artículo a través de palabras claves y específicamente desde una firma importante como esto se busca hasta la conexión que existe entre, bueno, todos los personajes de educación, así que está en la biblioteca y ahora está en el famoso repositorio del Ministerio de Educación como valor importante y ahora siguen las actas del Consejo Nacional que las estamos digitalizando desde la primera firmada por Sarmiento como documento básico hasta, bueno, todas las actas del Consejo Nacional de Educación, así que todo ese material está a disposición. Sí, realmente que se haya digitalizado es maravilloso. Yo me quedé con la escena, les dije a tocarlo, porque me quedé con la escena de cuando íbamos, cuando en el año 84, después de la dictadura, si no me equivoco, Graciela, yo tengo el recuerdo de lo que me ocurrió, no estaban, habían desaparecido algunos tomos del monitor y en el Instituto de Ciencias de Educación de la UBA donde también había estado la colección entera, si no me equivoco, en la biblioteca de la Universidad del Litoral, que una vez lo fui a buscar, también faltaba. Entonces, el hecho de que lo hayan completado, lo hayan digitalizado y que ahora esté al alcance de todos, es un hecho democratizador inmenso, es un hecho concreto, pero además simbólico, o sea, que además se vincula con los 40 millones, dijiste, Gabriel, se vincula con los 40 millones de reproducciones de la publicación sobre Mafalda, esa idea de educación, esa idea de una universalidad de la educación, esa idea del derecho, el sujeto como de derecho de la educación. Entonces, yo creo que si el inspector Ratti estuviera hoy acá, estaría contentísimo porque, digo, por un montón de cosas, estoy viendo el índice del libro porque, digamos, de algunas cosas me olvidé, pero hay algunas cuestiones como, por ejemplo, esta, su vinculación con los arecianos, los arecianos, como ustedes saben, fueron muy importantes en el desarrollo del sur del país, entonces, cuando, a la Patagonia, en aquellas épocas, ¿quiénes iban? Iban, el salesiano, el gendarme y el maestro, ¿sí? Entonces, los diálogos sobre la educación pública, el papel del Estado y la educación privada, la educación de las órdenes religiosas entre Rattié y los salesianos son sumamente interesantes, muy interesantes, lo mismo que lo que les decía antes que es la correspondencia entre Rattié y quienes formaban el Consejo Nacional de Educación, los vocales, porque ahí había algunos que eran discusión aún pendiente y discusión a mi manera de ver no terminada de resolver en la Constitución de 1994, es decir, de la cual, yo fui constituyente, o sea que, responsabilidad tenemos todos los que estuvimos ahí, pero, digamos, fíjense, hasta la actualidad, cuando dictamos una ley de educación nacional, la mitad de los constitucionalistas opinan que esa ley es de aplicación en todo el país y la otra mitad opina que no, que cada provincia tiene que explícitamente adherir a la ley, y esta es otra de las discusiones que aparecen, en las discusiones entre el salesiano y Rattié, por ejemplo, ahí aparece el tema del concepto de nación y en conversaciones entre él y los maestros, por ejemplo, hay una anécdota que ya no me acuerdo en qué parte del libro está, pero que él cuenta, tiene cartas que le mandan maestros que están en la montaña, es decir, eso ya hoy no existe, que no estén en la montaña, hay maestros en la montaña, pero no desconectados, o están conectados, hoy tienen con la computadora, están en conectar igualdad, bueno, todas las escuelas del país, en ese momento estaban desconectados, entonces, hay cartas de maestros que dicen, uno dice, mi mujer se enfermó y no tenía forma de conectarme, porque esto es aislado, ¿dónde está la nación? ¿dónde está la nación? Estamos aislados, estamos, otro dice, hace meses y meses que no me pagan, no les pagaban durante un año, durante un año no les pagaban, entonces, el maestro vivía, en esas zonas vivía de la huerta que tenía, de una vaca, de, bueno, yo siempre recuerdo la vaca en la escuela porque mi primer, siempre lo digo, pero repito, no importa, cuando tenía 18 años, mi primer trabajo, el primer trabajo de mi vida fue ser maestra suplente, unos meses, en la escuela de Bárcena, en Jujuy, y en esa época no era la escuela hermosa que hay ahora, era una escuelita, un rancho, ya tenía primer grado, ayer les contaba a los Cuom, cuando ellos decían, hablan de sus dificultades, cuando los docentes no saben la lengua y los chicos aprenden, sí, en su lengua, la dificultad y la ventaja de que ahora haya libros de texto bilingües, ¿no? Y que la educación ahora sea bilingüe bicultural, y yo les decía, nunca me voy a olvidar, me sé yo, que tenía primer grado en la escuela de Bárcena, en la quebrada de Humahuaca, y nunca nos entendimos con los chicos, hablaban quechua, ni ellos me entendían a mí, ni yo a ellos, y siempre me quedó la idea de nunca les pude enseñar, ¿no? Y Ratier, una de las cosas que le interesaba mucho era la educación bilingüe en esa época, la educación bilingüe y bicultural en esa época, por eso esa idea de aldeas educativas, porque allá había otro problema, un problema que yo lo he visto ahora, ¿sí? Un problema difícil de solucionar, y que lo vi, por ejemplo, en la provincia de Catamarca, que es el problema de cómo se hace con, cuando hay una población dispersa, ¿sí? cómo se hace para poder enseñarle, para que esa población dispersa reciba toda la educación a la cual tiene derecho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una aldea educativa? Hacemos, bueno, ahora hay otros medios, ahora incluso con educación a distancia, hay muchos medios al alcance, pero en esa época era muy difícil. Entonces, cuando reunían a los chicos, ¿sí? En una, las aldeas educativas eran más para población aborigen, pero cuando reunían a los chicos en una escuela urbana, ¿sí? En alguna de las pequeñas ciudades de la Patagonia o las ciudades del Chaco, varios meses, y los chicos se desconectaban de su familia, era todo un problema. Bueno, ahora hay modalidades, digamos, mixtas, en donde el chico estaba en una época en la escuela, en otra época en la casa, hay muchas otras formas de solucionarlo, pero él planteaba todos estos problemas en esa época, ¿no? Yo, para no ocupar mucho más tiempo, digamos, quiero decirles que hay toda una discusión acerca de la historia relatada a tres de biografías. Yo, la verdad, es que no sé, hay veces en las cuales no se tiene todo el material, no hay la suficiente información, no existen todas las fuentes y sin embargo existen una parte de las fuentes y uno tiene un clima de época, ¿no es cierto? Yo en este libro lo que quise fue recrear el clima de época, obviamente todo lo que está basado en fuentes está certificado en el libro, está referido a fuentes y lo que es ficción, sí que en realidad es ficción que cubre los huecos de información, está, también consta eso, ¿no? Y finalmente que es lindísimo escribir y leer también, a mí me gusta leer novelas biográficas, tanto que ahora me entusiasmé y estoy escribiendo una, en realidad ya terminé, no sé si estará bien o no estará bien, vamos a ver, tienen que hablar a ver los editores todavía, una, que les puedo decir cómo se llama, no lo dije nunca pero voy a decir acá, que si los editores lo cambian de idea y lo aceptan se va a llamar Rosarito, pero tiene un subtítulo que es un policial pedagógico, así que el inspector Ratíe, ya la idea de inspector jugaba con algo de eso, ¿sí? O sea, con la doble cosa que el inspector entre, a ver, el inspector el autoritario el que menciona, esa figura que mencionaba críticamente Gabriel o el inspector como Ratíe que tenía un poco las dos cosas también, pero esa otra figura que quería ser Ratíe que es el que dialoga, el que construye, el que enseña, no impone sino enseña. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.